No, pues este, vamos a pasar todos a recordar un buen momento con la Morelia, verdad, todos los que estuvimos, verdad, los nuevos y los ya viejitos, verdad, y pues unas palabras ahí para la Morelia, verdad, de parte de todos, verdad, uno por uno, pues, creo que sería lo bueno, verdad, despedirse de una compañera, no, en todo trabajo así, entonces no sé quién va a pasar primerito. Pues yo lo que le digo a la Morelia es que ánimos, cuata, y primeramente Dios vas a conseguir un buen trabajo, este, ahí te cuidas mucho, acordate que tienes, nosotros pues que te apoyamos y te queremos mucho. Bueno, Morelia, ahí sí que, primero Dios, va, de que no sea la primera ni la última vez, va, de que nos miremos igual, pues, no sea en el mismo trabajo, pero igual, siempre vas a ser la amiga de nosotros, y ahí sí que, siempre cuídate y cualquier cosa me avisas también, va. Gracias, 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 porque siempre me apoyaste y cualquier cosa yo venía a dar gasto que me traía, era el bozo. Chévere. ¿Alguien más? Tenemos más, pues. No, pues, Morelia, échale ganas, viste una buena compañera. Gracias. Chale ganamos, que la viva, sí. Un hijo que le puedo decir yo a la Morelia, verdad, que le eche ganas, porque ella tiene dos bebés que mantener, verdad, no, no solo porque se quedó sin trabajo aquí, ella no va a seguir trabajando, ella tiene que cuidar a su nene. Igual, Ánimo Morelia, ahí échale ganas a la vida, que ya ves, pues, como te digo, de que hemos, a veces, verdad, que entre todos, que muchas, la verdad, pues, hemos tenido, a veces, ciertos problemas y todo, pero a pesar de eso, seguíamos unidos como familia, verdad, y, pues, quiera o no, más que todo, vas a hacer falta, porque siempre estamos acostumbrados, es como digo, como al principio, ahora te acordás, que, pues, iniciamos, pues, yo te puse eso de la mojarra y todo, así molestando y todo, verdad, pero, como te digo, a pesar de eso, pues, siempre vas a ser como una amiga, pues, y, como te digo, echarle ganas a la vida, y, pues, que esto tampoco de decirle que ya no tengo trabajo, o algo así, te tenga, pues, seguirle con más ganas, echarle más ganas para adelante, verdad. Sí, 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 ánimo Morelia. Gracias. Echarle ganas siempre. Ánimo Morelia, porque Dios no le pone una prueba a uno, si uno no lo va a soportar, yo sé que usted va a salir adelante como va a ser. Sí, precisamente Dios. Sí, perfecto. Hay que irnos. No Morelia, de verdad, que, que quiero decir que te cuides y que no dejes atrás también a tus hijos, porque vos ya van grandes tus hijos también, y vos sabes que vos siempre vas a ser mi amiga también, aunque no hemos peleado también, pero vos vas a ser siempre mi amiga. No, pues, como siempre Morelia, a veces hemos tenido discusiones y todo esto, aunque a veces me has tronado la jefa, pero igual, sabes que te aprecias demasiado, verdad, pero, 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 en fin, va, y siempre echarle ganas a la vida, va, y, duro para adelante, va. Así que primero Dios pasa a conseguir otro, no trabaja. Sí, todo daño. Ajá. Eso es que con cuidado. Pues yo lo que te digo, Morelia, que le eches ganas a la vida, porque tener dos hijos que mantener, y sabes que la vida sigue, y te deseo muchas bendiciones. Gracias. ¿Y el que te han perdido un trabajo, no has perdido la vida? ¿Bien? Sí. Vale, pues, Morelia, yo lo que te quiero decir, que has perdido un trabajo, no has perdido la vida. entonces ya adelante, yo sé que vos podés, con la gente en alto como siempre lo has hecho, yo sé que vos podés, entonces echarle ganas, hacerlo por tus hijos y por vos, siempre echarle ganas a ellos, yo sé que vos podés. Bueno, entonces yo como quiera, pues ya la Morelia de que rato se la estaba dando, verdad, las palabras de ánimo, estaba lechiendo. No, pues lo que le digo ya la Morelia, va, que ella salió, entró sin ningún problema, salió sin ningún problema, va, y ella sabe que por tus hijos. ¿Con problemas salió? Ah, y con problemas siempre uno sale, va, pero sí, a veces estamos, bueno, yo con ella a veces hemos tenido peleas, así, alegrados, pero bueno, si ella lo decidió salir, pues que le eche ganas, va, yo seguí con la ayuda de Dios y yo va a salir. Entonces, como no es fácil, que mi compañero de trabajo se salga, no es mucha bendición, no es mucha bendición. Yo le agradezco a todos ustedes que siempre me han apoyado mucho y que, pues que Dios siempre siga con ustedes y que Dios los bendiga y siempre con cuidado. Ahorita voy a pasar a ver qué, a ver qué me va a decir mi mamá. Bueno, entonces vamos, se tiraron nosotros, ¿verdad? Vamos a la Morelia por acá, entonces Robin, ¿tenés? Nos vamos y nosotros, va a poner Morelia, entonces, de cuidado con nosotros ahí, pues, por cualquier cosa, pues, estamos aquí a la orden, oíste. Vamos, 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 vamos. Bueno, vamos. Bueno, pues ahí ya se entró la Morelia. Ya se entró, ¿verdad? Bueno, entonces nosotros nos vamos ya. Bueno, esperen, si continuamos el video, ¿verdad? Ya que, pues, la Morelia nos mandó a llamar, no sé qué puc chica nos va a decir, pero, este, así triste también, obviamente, por lo que está pasando, ¿verdad? Pero, pues, como quiera, claro, ¿verdad? Que yo no fui en ningún momento el que, pues, le quitó el trabajo a la Morelia ni nada de eso, ¿verdad? Esa orden ya viene de, pues, más arriba, pongámoslo así, ¿verdad? Sí, no viene de mi parte, ¿verdad? Porque yo sí, pues, les he dicho de que, obviamente, aunque nos peleemos y todo, pero yo necesito de ellos, ¿verdad? Y, o sea, yo necesito de ustedes, pues, prácticamente, y ustedes de mí, ¿verdad? Sí. Porque yo sin ustedes no soy nada y ustedes sin mí, pues, tampoco, ¿verdad? Entonces, de eso, de quitar el trabajo a la Morelia, pues, nunca, nunca lo he querido, ¿verdad? Ni nada de eso, ¿verdad? Porque, obviamente, ya tienen sus dos hijos, ¿verdad? Que mantener y, obviamente, este, era un pecado me echar a yo, ¿verdad? Entonces, ahorita vamos para lo que es, para la casa, ¿verdad? A ver qué. Aquí vamos, es que vamos ya para arriba. Lo que es la casa de la Morelia. Ajá. ¿Qué es lo que quiere platicar ella? O sea, que el número que me estaba llamando, creo que era el de la Morelia, ¿verdad? Creo que sí. Un 51, ¿verdad? Ah, sí, ese era un 51, ¿80? Sí, es de ella. Ah, entonces, ella era la que me estaba llamando, pero yo no contesto, ¿verdad? Yo no tengo agregado. Yo no tengo agregado. Man. ¿Qué es lo que va a querer hablar con nosotros? Es cierto, porque no te eches la culpa a vos, que vos le quitas el trabajo. No, mamá. No, mamá. Sí, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, no. ah vaya como quiera ahorita lo voy a decir yo en donde esta ella o que? vas a decirle que venga ella por acá entonces que estoy en la orilla va pero por el otro lado me tiro o por acá en la calle? vaya vaya este mirame allá bajen ustedes todos por ahí me miran ahí que tanto espacio no lias ahí no habrás ahí no habrás nunca lias vamos a tirar la puerta de la droga mira mira este como estamos ahí despacio si me puedo pegar más va cerra ahí ahí está vamos vamos Se ve que quiere la mujer León Gaby, permiso Pero no me lo quitaron, fue a las personas Las personas se molestaron por el comportamiento que usted mostró de la Morelia y el suyo también Porque no les gustó eso, obviamente se hizo un gran problema En el que esas personas mandaron una cantidad de dinero para la Morelia Que era para los niños Entonces como la Morelia, no sé si lo dio cabal o no sé Pero por eso surgió el problema, porque empezó a tomar Incluso, mire, yo no sé, soy quién, verdad Pero ella aún su roperito se compró Entonces obviamente las personas se molestaron, verdad Porque ese dinero era para que se lo fueran dando poco a poco a los niños Y hoy pregúntale a ver si tiene dinero de él Y no es suyo, porque usted no me quiso dar al nene para calabar al doctor, wey Pero esto se lo hubiera dado a algunos de ellos para que lo alzaran Y entonces no le sirvieron los víveres que le traje Pero ellos dicen que es una cantidad bastante que te mandaron Y los 800 que tal les traje 800 que tal les traje 800 que tal les mandaron de ayuda No, mire, esto todavía tengo 200 1,100 era 200 tengo guardado porque gasten Eran 1,100 solo para el nene que le llevara Quiero llevar al doctor Pero como ella no me lo quiso dar Y como usted no lo quiso dar a él No era para víveres Y ella víveres le compró a usted No era para eso Era para que llevara al niño al doctor Yo veo como la persona que vio que tanto se enferma a él No, y como no, quiso que prácticamente dárselo Entonces vinieron las personas Se nos dieron con la Morelia Porque le preguntaron el dinero donde está Y como mire Y ella se lo chupó también Y o sea Yo no me chupé todo el pito Supuestamente piensan las personas que ella se lo tomó Las personas piensan pero usted Porque usted no me quiso dar al nene Igual si me lo hubiera tomado Era problema suyo también Porque no me quiso dar al nene Y yo te estaba abriendo la boca para que tomaras pues Pero usted me hubiera dado el nene ¿Por qué no me lo llevara al doctor? Yo sí, yo te lo dije Todo lo que se hace con una madre Uno lo recibe te lo dije Tu trabajito se te va a terminar un día te lo dije ¿O no? ¿Y qué malo estaba haciendo yo? Yo no estaba haciendo nada malo Y anoche vi el video Que antes de venir aquí hicieron el video Allá como hablar mal de mi Y no fue cuando ustedes me llamaron? Cuando yo les llamé a ustedes Ahí está todo Como digo yo que Que eso no era así Que vos tenías que hacer un video antes de venir Va, ¿dónde le hubiera dicho a Alán Que no se metiera en la vida de nosotros entonces? Usted sabe que yo Uy, yo no Vaya Como usted todo le acepta a sus hijos Pues si no son mis hijos Igual como yo soy su nieta Pero cada poco me verguea Cada poco me echa de aquí a la casa Pues sí Va, ¿te quedan al trabajo? Pues cada trabajo te vas y es todo Asunto arreglado Sí, si se había sabido de esa mierda Que no me iba a recibir aquí Te vas a trabajar No te quiero recibir pues No, ella no Nunca me recibe Si yo no le traigo pisto Ya no me recibe aquí Que no traiga pisto Que se vaya a trabajar Que busque trabajo Que se vaya igual No sé verdad De que pues Yo si no tengo nada que ver Con quitarle el trabajo a la Morelia Verdad, ya viene una orden Verdad, de otro cargo Más que yo, verdad Porque yo soy simplemente El encargado de ellos, verdad El líder Lo que pasa es que Jefe no Es que es raro eso Que se tomó ella la ayuda No, es que mire La ayuda que les mandan también Ustedes No, mire Mira pues Oña Angelina La cosa está así Igual que Oña Betty Así habla de Oña Betty Mira pues La cosa está así De que a la Morelia Le mandaron ese dinero Para que ella Sacara los niños Los llevara al sanatorio No era para comprar los víveres O al pediatra O no sé qué Pero la cosa que los tenía que sacar Aquellos Para su salud Era ese dinero Para la salud de los niños Sí Vinieron ahí, verdad Entonces Ellos se molestaron Porque no vieron eso Y dónde está el dinero Entonces viene y dice Que la Morelia Se lo chupó Y compró hasta un roperito Entonces por qué Porque Usted no se lo hizo Pero ese ropero No se lo quiso dar No se lo quiso dar Usted a los niños Pero no le quiso dar A los niños